Con su permiso, Presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, reza un dicho, martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni las sesiones levantes. Ay, para nuestro Presidente. Esta discusión, compañeras y compañeros, no debería causar controversia o división en esta Cámara. ¿Y saben por qué? Porque lo que queremos todos es que le vaya bien a México y que le vaya bien también al Presidente electo. Y qué mejor regalo que el día de hoy le dieran esta ley, pero bueno, lamentablemente ya nació mal. ¿Qué estamos observando? Que la mayoría que domina este Congreso, mayoría que por cierto, se ha convertido en lo que tanto criticaban, en una oficialía de partes y en vergonzosos lacayos de un dictador en ciernes. Al que no se atreven a decirle que no y al que le aceptan sin chistar todas sus ocurrencias, claudicando desde ahora a su genuino derecho a ser un contrapeso institucional que es la responsabilidad que les confirió la Constitución y que juraron cumplir y hacer cumplir. No se les olvide. Están proponiendo un rediseño fundado en la ignorancia y en la desconfianza. Y ni siquiera hicieron un mapa mental, herramienta básica que todo niño, incluso de primaria, sabe utilizar. Que se escuche claro y fuerte. No somos ingenuos lo que se busca con este adefesio que atenta una y otra vez contra el Pacto Federal al pretender crear oficinas de representación, tiene el fin perverso de fabricar candidatos para las próximas elecciones. Pretenden desde ahora hacerle sombra a los gobernadores que están al frente de una entidad federativa por la voluntad popular y no por el capricho del señor de las tómbolas. Compañeras y compañeros de esta cuarta deformación, 30 millones de votos no hacen inteligente a nadie. 30 millones de votos no hacen infalible a nadie. Están en su derecho de organizarse como mejor les plazca. Pero háganlo con orden. Háganlo con atingencia e inteligencia. Sé que tal vez les estamos pidiendo mucho. Pero denle un buen regalo de cumpleaños al presidente electo. Demuéstrenle su cariño aprobando leyes inteligentes. No le muestren su desprecio y su desdén y colaboren para que su cuarta transformación sea un edén como su Tabasco que tanto quiere. Muchas gracias, presidenta. Gracias. 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 Gracias.